Todas las funciones de cine fueron así de complicadas y hubiera tanto deseo y tanta pasión para ver una película. Yo creo que hoy es un momento muy especial, a pesar de que no vamos a ver la película completa, que ya me imagino que entonces tenemos que construir otra sala para que todo el mundo pueda asistir a ella. Y es que tenemos aquí con nosotros a los creadores de Siete Cajas, al actor, a la directora de arte y se ha querido hacer esta exposición, que van a ser más que nada hablar de la creación, de todo el proceso de creación de la película.